El programa de certificación para maestros de obra, impulsado por Cementos Pacasmayo y Texuc, tiene 80 nuevos egresados de las ciudades de Trujillo, Chimbote, Piura y Chiclayo. Pero les digo compañeros, que ya depende de nosotros, que eduquemos a nuestros compañeros para que la construcción civil no sea mal vista como lo es hoy, y por ende nuestra sociedad. Los beneficiarios de este programa gratuito participaron de 100 horas pedagógicas Durante tres meses, este programa les ha permitido a los maestros constructores poder tecnificar sus conocimientos, lo que impactará directamente en el incremento de sus posibilidades de empleo. Estos cursos básicamente son teóricos prácticos y le dan una certificación que tiene un gran valor para ellos, para los maestros y para nosotros también a nivel del mercado de la construcción. El directivo de Cementos Pacasmayo informó que los certificados emitidos por Texuc son muy valorados en el mercado local. Texuc es una empresa muy reconocida y recalco, estos certificados son muy valorados. El maestro de obra tiene una gran experiencia a nivel laboral, pero no ha contado, porque no existe en el mercado, cursos que le apoyen en el proceso constructivo que ellos realizan. En total, Cementos Pacasmayo y Texuc han certificado a 480 maestros de obra en La Libertad, Ancash, Piura y Chiclayo.